Muévelo así nena, muévelo, muévelo así nena, muévelo, muévelo para nunca errar, a mí me gusta cuando usas ese surf, yo que no le voy, yo ya no soy parte del club vámonos de viaje por todo el lado sur, California tiene ese sabor, echa el flow como un botón de reina, no hace falta verte ciega, enredosa como hierba por esta razón es que tú eres mi nena, 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 nena nena, 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 n del barrio se preguntan quién la sienta muéveme esas caderas todo lo tuyo envenena ella dispara nunca erra mami dejame joderte todo el chapuc yo lo toco yo lo tipo yo tengo el flu de tanto humo no hace falta el flu billa 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 chisney son cuenta el mundo con un それ Siempre listo con mi crew No hace falta que empiece la luz La puridad no hace nada si es más tú Sigo sucio, sigo húbler Seguimos escuchando a Mac Miller 1998, 2020 Dame a mí, no te aguantes Si te han costado ni parado Yo me voy sentado con los pies estirados Solo un fin y ya estoy conectado En Cali, me llaman pa' la colado Tres comis, vigilan de la azotea Cuachos en el barrio se preguntan quién es siempre Tres comis, vigilan de la azotea Cuachos en el barrio se preguntan quién es siempre Muéveme esas caderas Mami, 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 mami Muéveme esas caderas Mami, 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 mami Solo tuyo envenena Mami, 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 mami Y si fueran un cháver todo Mami, 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 mami Bien Que Mami, mami, mami Que